Hola, espero que te encuentres muy bien y que la clase de hoy te sea de utilidad. Vamos a hacer una acuarela de una marina. Es la torre de un faro de luz. Está bien sencillito y síguenos paso a paso lo que estamos haciendo. Primero vamos a hacer la torre que es un cilindro y con sus barrotes que nos ayudan. Perdón, de repente como que me pierdo en lo que estoy. Me desconcentro, discúlpame si me desconcentro. Vamos a hacer unos barrotes y en medio lleva una escalera que se cruza. Tenía mucho de no hacer videos, así es que estoy un poquito oxidada en esto, así es que hoy me vas a tener que tener un poquito más de paciencia. Y ya está haciendo mucho calor, estoy sude y sude. No sé cómo esté, dónde tú estás, si te tocó ver este video en invierno. Qué padre porque estás fresca o fresco. En cambio aquí está haciendo un calorón de aquellos. Muy bien, entonces hacemos unas piedras que son como unas rocas más bien, más que piedras, que se pierden en el paisaje. O sea, no ponemos nada de detalle. Es solamente líneas bastante angulosas. Cuando hagas piedras no las hagas redondas. Tenemos la impresión de que las piedras son redondas y no es cierto. Con la distancia la mayoría son con líneas muy anguladas, como picos. Y las que son redondas son las que están adentro del agua, que la misma agua las ha ido redondeando con el golpe del agua. En el río, en el mar, pues ya ni digas. Pero las que están así afuera del agua son toscas. Entonces hay que ponerlas toscas. Primero mojé el papel en la parte superior para trabajar en húmedo. En otros videos ya te había explicado que trabajar en húmedo es que primero mojamos el papel y después aplicamos el color. En este caso estoy mezclando Ultramash. Y lo vamos a poner. Tengo cuidado de no tocar el faro. Y lo aplico en húmedo y ve que bonito se reparte el color sin necesidad de yo tener que difuminarlo. El agua que puse al principio me ayudó a difuminar. Después con un color ocre o hacia naranjito o cafecito vamos a poner unas pequeñas pinceladas. Pero poquito, ¿no? Porque estamos hablando de una tarde como con mucha bruma, como con mucha humedad, ¿no? Entonces procuro que no se me mezcle con el azul porque observa que cuando se mezcla con el azul se empieza a ver, se combina y se hace un café muy oscuro. Y no quiero que se me oscurezca, ¿no? Entonces hay que evitar mezclarlo. El faro es de color blanco. Entonces, este... Voy a procurar... No tocarlo tampoco. Desde que mojé, evitamos tocar el faro, ¿no? Y dejamos que la pintura se vaya también difuminando sola. Y eso nos ayuda a lograr esa sensación de bruma de que es una tarde con mucha humedad. No sabemos si ya llovió o va a llover, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos el cielo, la parte de atrás. Esperamos a que se seque el papel para poder seguir trabajando de este lado. Está muy húmedo. Ya mi papel. Y ya perdí un poquito la forma, pero cuando se seca, se vuelve a hacer este... Otra vez plano. ¿Verdad? Entonces, con el mismo color, voy a... Bueno, primero voy a mojar abajo. Para dar la misma sensación de trabajar en húmedo. Y después voy a aplicar los mismos colores que pusimos arriba. Ahora los vamos a aplicar abajo. ¿Verdad? Podemos ponerle un poquito de cobalto al ultramar para aclararlo. Cobalto o ceruleo, el que tengas, ¿no? El que tiene tu paquetito, ese. Ese es el correcto. Solo lo aclaramos un poquito. Dejamos unos blancos para que se note que la luz está entrando. Y que no todo está oscuro, ¿ok? Entonces sí necesitamos dejar algunos espacios en blanco. Y aplicamos el mismo ocre que pusimos arriba, o cafecito. Lo que tengas, otra vez. Porque no todos los estuches tienen los mismos colores. Ni los mismos tonos, ¿no? Se supone que los básicos sí los deben de tener, ¿no? Pero cada tienda o fabricante de pinturas, pues ofrece diferente gama de colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mía, este estuche tiene como cuatro azules. Entonces, pero el normal es el ultramar. Ese debe ser uno de tus básicos. Entonces, siempre procura que tenga un ultramar, un viridium, un amarillo claro, un rojo carmín. Entonces, ¿viste cómo difuminamos pero en sentido horizontal en la parte del agua? Quiero que dale la sensación de agua. Entonces, mi pincelada debe de ser completamente horizontal. Nada de voltear el pincel. En la parte de arriba, observa o regresa el video y ve cómo le pusimos la pincelada hacia todos lados, ¿no? Aquí le pongo un poquito más oscuro. Y aquí no, aquí el agua es 100% horizontal. Si no, no nos va a dar la sensación de ser agua, ¿no? Entonces, ya tenemos manchada lo que es la parte del agua también, del mar. Es una marina, como te decía hace rato. Podemos difuminar con un pincel más delgado algunas partes. Como dando un medio tono, ¿no? Enjuago mi pincel, lo seco y difumino para crear medios tonos. Y la separación entre las rocas también. Aprovecho para hacer algunas líneas que me delimitan algunos espacios, ¿no? Pero tengo que respetar los blancos. Es muy importante que no te pases en el área de blanco, ¿no? En acuarela, el blanco del papel es el blanco que tú vas a... Es tu blanco. No vamos a aplicar color blanco porque a lo mejor ya lo intentaste una vez y viste que no sale, no se ve, no se ve, no se ve. No hay pigmento blanco en acuarela. Y los que te venden, pues no te dan un efecto bonito, ¿no? Entonces, aquí lo bonito es dejar el blanco del papel. Lo mismo pasa en carbón y lo mismo pasa en la técnica de lápiz. Ya en lo que es óleo o pastel o acrílicos, pues sí, tenemos un color blanco que sí me pigmenta y que es el que nos va a servir para las luces, ¿no? Pero cada técnica, pues tiene su propio chistecito, ¿verdad? Y por eso son estos tutoriales para entenderle el chistecito. Ok, aquí en la parte de arriba vamos a poner un oscuro en... No sé, ¿cómo se llama esto? Pues la tapita del faro, el techo del faro, ¿no? Es un techito en forma de cilindro y pusimos primero un azulito y luego lo difuminamos y lo aplicamos un cafecito, ¿verdad? Aquí, esto es cielo, entonces le voy a poner un poquito del cielo que me estaba faltando y el faro, como es blanco, pues claro que va a reflejar lo que tenemos en el alrededor, ¿no? Que en este caso es el cielo, el agua, el atardecer, ¿no? Esos colores que es del atardecer es lo que vemos reflejado en el agua y en el faro. Por eso es un cuadro con muy pocos colores porque tiene muy pocos elementos que nos hacen la vida un poquito más sencilla, ¿no? Nos facilitan un poco la existencia, el hecho de que todo esté monocromático. Aquí me puedo pasar encima, no pasa nada. Y aplico algunos colores ocre otra vez, sin que se mezcle para que no se vea un verde, pero que sí se logre un matiz. Aquí ya vamos a poner este farol. Y tengo que esperar a que se seque para ponerle los detalles que me faltan, ¿verdad? Aquí voy a poner un... voy a acentuar esta sombra o estas piedras con un color más oscuro. Pero todavía no se seca, entonces puedo ponérselo sin ningún problema y difuminarlo. No me va a quedar separado, sino se va a incorporar de volada a lo que ya tenemos aquí. Aunque está haciendo calor, el papel está muy húmedo. Dicen que viene un huracán y yo creo que por eso hay humedad en el ambiente. Ok, entonces oscurece un poquito esa parte. Esta de aquí la voy a difuminar para que no se vea como una segunda nube. Y lo difumine con pura agüita. Para perderlo un poco con el fondo, incorporarlo con el fondo. Entonces, observa que aquí tengo unos reflejos. Se debe de proyectar el farol, ¿no? No en todo, pero sí en una parte donde dice, bueno, es que aquí hay un farol. Está un poquito más oscuro que el resto. Y del otro lado, también. Y delimito un poquito el reflejo. No se nota demasiado, puede ser una porque hay demasiado movimiento en el agua. O por la hora, la cantidad de luz que hay, ¿no? O sea, no siempre la luz. Según la hora y cantidad de luz que hay. Nos proyecta diferentes luces, diferentes sombras, ¿no? Entonces, puede ser que no hay tanta luz. Porque no es un día muy oscuro. O porque hay muchas nubes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos detallitos los tomamos en cuenta. Y no nos vamos como que si fuera una regla. Ah, no, esto es así. Tiene que ser así. No. Lo más importante es observar. Porque la naturaleza tiene muchas variantes de acuerdo a la temperatura. A la hora del día. Al lugar, en la región en la que estamos. En la época del año en la que estamos. Entonces, las luces y las sombras siempre nos van a reflejar todos esos detallitos, ¿no? Entonces, si yo lo hago como una regla de que... Ah, las luces son así. Entonces, todos mis cuadros se vuelven iguales. Y un poquito mentirosos porque a lo mejor no estaba así, ¿no? Y yo lo inventé. Solo copié el cuadro anterior, ¿no? Sin tomar en cuenta los detalles de la época del año. De la cantidad de nubes que había. Todos esos detallitos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Observar. Copiar lo que estoy viendo, ¿no? Lo que tengo enfrente lo tengo que traducir a mi papel. Y entre más fideligna sea la traducción, mayor calidad de obra. Porque a la naturaleza nunca le vamos a ganar. En belleza, en creatividad. Entonces, entre más le copies a ella, mejor te va. Ahora, hicimos estos negros para marcar las escaleritas. Algunos detalles del farol. Y aquí donde se me... Donde estaba todavía demasiado húmedo y no... Como que no me... No me faltó paciencia. Voy a tratar de... De borrar un poco. Que se me escurrió, ¿verdad? Y le doy un otro tratamiento de húmedo. Que seco. Ya que seque bien, bien. Le puedo dar otra pasadita o dejarlo así. Como tú te sientas más cómodo, ¿no? Al final de cuentas. Es tu licencia artística la que estamos aquí involucrando. Pues ahí terminamos nuestro tutorial. Está bien sencillo, como te dije. Es una acuarela muy, muy, muy sencilla. Para principiantes. O para niños. Entonces, comparte nuestro video. Si te gustó. Con alguien que sabes que pinta. Síguenos en todas nuestras redes. Tenemos Facebook. TikTok. Instagram. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.